¡Suele la música! ¡Hora sí! ¡Vamos bailando a todo el mundo! Con Sabrina Aguilar y su pancata de amor ¡Claro que sí! ¡Claro que está la canta en fina de pulo! ¡Jugiega! ¡Ven equipa! ¡Justo! ¡Con Sabrina Aguilar! ¡En justo! ¡Salud, salud! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Y así, así! ¡Claro que sí, linda! ¡Mi mundo eres tú, cariño mío! ¡Claro que sí, linda! ¡Y lo cantamos todo el mundo! ¡Y esto dice! Mi vida, mi mundo eres tú. Un agua que calma mi sed. De día tú calor me das, de noche tú calor serás. Induminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser En su día tu calor verás De noche tu calor serás Induminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar De noche tu calor verás De noche tu calor verás Induminando mi camino Y seguimos, seguimos, seguimos ¿Dónde es tan rica, cumbia? Y quiero ser ciega Para no verte más Tener un corazón de piedra Para que el mar que me estime Y a las chicas Y a las chicas Y a las chicas todas Solteras arriba Solteras arriba Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Lo que estoy sintiendo Por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Por quererte a ti Por quererte a ti Camila, Chorela, Salud, Salud, y todas a mis amigos de San Juan de Moro, Muriel Champi, Lara Castric, y para Brambilla Blanco, Dona Santurén, Guido, Edwin, Victoriano, con mucho cariño para mí, Papito Pinto, los quiero mucho, y siempre a mis corazones, Bonita Aguilar, con mucho amor y cariño, para mi gente linda, y ayer, de Yanamayo, Pachani, vamos a la familia de Acahuana, Hilario, Mario, Sabina. ¡Hey, Santambo! ¡Hey, Santambo! ¡Hey, Santambo! ¡Hey, Santambo! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! Y a ver, con el lado de los celulares, con el lado de los teléfonos, y las chicas soteritas que conocieron, con un amor por el teléfono. A ver, chico, ¡Hey! Y con ti tan solo tengo tu teléfono, mi corazón me pide a gritos, llámalo ya, dime por qué siempre que llamo sueno ocupado, hace dos horas te estoy llamando y no puedo más. ¿Por qué no contestas, por qué no contestas, con quién estás hablando? ¡Hey, Santambo! 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 ¡Hey, Sant ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Te oí, quiero tu voz Te oí, quiero tu voz Chocos de Islandia, Clarecí, y para ti, Ayerzo, Javier, y Tacanaza Un, dos, tres, y seguimos, 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 seguimos Con la rica cubia